es y todos llegan otro video para canales estamos en la serie de mods en la serie de mods nada mas porque diras también los mods por ados y bueno tenemos mods muy brutales vale muy pero muy brutales bueno ahorita mismo les voy a dar una demostracion de cuales mods tengo por ejemplo tengo la textura tengo la textura pero bueno tengo el de las espadas vale las texturas tengo lo de el mod como se llaman pc se llaman pc el mod que se llama muebles en ingles entonces bueno no se que por aca permanece aqui pero el audio el audio se grabo mal asi que pues tuve que volver a grabar y asi entonces bueno en este momento pues no se que haya Nos calla muchos recursos Entonces pues bueno Perdón Entonces bueno Vamos a irnos por acá como ven Díganme en los comentarios que les parece el pack de texturas Está chido, está padre, está ok Y si me dicen que está mal pues allá son justo Pero yo voy a cambiar de texturas Para si ustedes van A mí se me hace padre pero Que me tiene sus rayitos Por ejemplo el pico no está con texturas Ah no, si está en texturas No es que un mini Por ejemplo ese pico que tiene arriba Ves donde está el icono de grabar Ahí en esa parte hay un pico de más Estamos poniendo el texturas Abajo les dejaré un link en la descripción De descargas Y no lo encuentro No lo encuentro Les dejaré el link de descargas Y bueno Ahora mismo no tengo que hacer comida Y aquí hay una araña Y me voy a matar Bueno ya el primer pillado ¿no? O sea Pa' caso Pa' caso Tío Hago un corte y volvemos Pero bueno Ya estamos aquí de vuelta Y bueno Me meteré el esqueleto que me mató Y me dio su barco Vale que bien Está todo ok Y bueno Este pico de texturas Si a ustedes les parece correcto Yo lo voy a dejar en las series Pero si no les gusta Pues ustedes déjenme en los comentarios ¿Vale? No hay problema Si no les gusta Yo cambiaré a agarrar un texturpack más padre De hecho vi por este texturpack Si agarré aleatoriamente este No lo había visto Nada más descargué uno Y de hecho no he probado un texturpack que descargué De hecho voy a salirme del mundo Y voy a poner texturpack Ahora volvemos Bueno ya estamos aquí de vuelta ¿Vale? Y no he puesto No he podido No pude poner este El texturpack Dirán ¿Por qué? Porque se me creyó Ustedes vieron De milésimas de segundo Pero no Fueron como una hora Dos horas Hora y media ¿Vale? Pero bueno Estamos aquí de vuelta Vale eso fue el grupo Y bueno Ahora mismo vamos a irnos por acá Este texturpack como ven No baja FPS Bueno te llega a bajar Pero no tantos Bueno eso es por lo menos lo que yo sé ¿Por qué? Porque es Perdón Este porque Si ven Voy a sacar el volumen Que me gusta Me acabaría Este como si ven Que la piedra es oscura Y casi no toma pinceles ¿Vale? Entonces bueno Ahorita mismo vamos a piscarle Y más aparte Al momento de picar Ven como la piedra No se pica igual que La original Obviamente la ha picado original Entonces bueno Ocupamos ocho de piedra Para validar ¿Por qué? Porque con ocho de piedra Nos hacemos un hacha Un pico Y una espada Espada Y un hacha ¿Cuántos nos quedan? ¿Qué es? Ok Justamente Recogí ocho Y bueno Vamos a usarnos el pico Ahora mismo Ahora mismo Ya tenemos el pico Lo que sería el pico Ya tenemos el hacha Que está muy padre El hacha Y La espada Bueno La espada se ve de hierro Pero las piedras Vale No crean No crean No se lo flipen tanto Y bueno Vamos a No se Vamos a cocinar esto ¿No? Yo pienso Que soy yo Vamos a regresar a la minita Pero el minimino Por lo que suene Y bueno Añadí unos nuevos mods En el Transcurso del tiempo Que ustedes vieron De milésimas de segundo Yo Bueno No tan milésimas de segundo Este Yo añadí varios mods Añadí como Tres más Ocho No Ocho Eran como siete mods Añadí Unos tres mods más No Perdón Añadí cuatro más Otros cuatro mods más Vale Entonces yo ahorita A mismo Pues yo voy a terminar De grabar esto Y Voy a chocar los mods Vale que no se cual es El tricho Si perfecto Como ven Tengo el tricapitator O tricho Pero yo dije El tricho Pero ha de ser el tricapitator O algo raro Pero como ven Con estos árboles No funciona Dirás ¿Por qué no funciona? Porque Son los curvos Y así Por ejemplo Con un árbol derecho Como no se Este Por ejemplo Claro Entonces fue un bujo Algo raro No se tío Porque tenemos dieciséis Vale vamos a Ir por acá Vamos a agarrar Todo esto Vamos a craftearnos Todo eso Y bueno Ahora nos crafteamos Los hornos Agarramos Los hornos Por aquí Los vamos a meter acá Vale Eso suena mal Vamos a ponerlos Por acá Y bueno Espero que les guste La serie Vale este Es una serie Que yo no tenía Pensado hacer Nada más con mods Y más aparte Pues Como saben Pues yo Este Como se dice Yo soy un Maldito estancado Vale Tampoco Tengo que decirlo Tengo que decirlo Vale estoy creciendo mucho Si a mediados De que pues Yo empecé con ser Suscriptores Ahora tengo diecisiete Vale Bueno Si ahorita van a ir A mi canal Y van a decir No tienes diecisiete Tienes dieciséis Bueno simplemente Una de mi amiga Se suscribió Vale yo lo tomo Como si tuviese Suscribiera Vale Entonces bueno Vamos a agarrar esto Vamos a comerlo Y pues eso Ahorita mismo Me voy a No me voy a Me voy a Me voy a quitar Esto de acá Vale porque estoy sentado Y pues Este pues Pero bueno Vamos a ir por acá Vale vamos a A ver esto Vale vamos a agarrar esto Y bueno como vieron Acabo de hacer una Guía Y algo de acá Vale Ok Vale por ejemplo Aquí podemos ver Los ajustes Buttons Todo esto Aquí vamos a ponerle a dos Back Addons A ver vamos a ver Lo de los addons Back Ok pues bueno Como ven este Pues esto no se ha casinado Y bueno vamos a ver A ver si puedo leer La información Vale Sectings Ya es prácticamente lo mismo Pero bueno Vamos a irnos de aquí De esta zona Vale vamos a Quitar la Mesa de crafteo Vamos a quitar Bueno no se porque Bueno vamos a quitar El horno Y el otro horno Obviamente Vamos a irnos por acá Y bueno Todavía falta De quitar el video De hacer muchas cosas Aquí es una granjita De experiencia A ver les vale Madre Les vale Les vale Les vale Que marcha O sea Con venir A por mi Está todo bien Pero bueno Vamos a irnos Por aquí Vamos a irnos A la cueva ¿Por qué A la cueva? Porque Pues principalmente Porque quiero Vale Madre mía Que cueva Bueno Vamos a irnos Por acá Vamos a ver Por el otro lado A ver si hay cueva Este tampoco Que digamos Que hay mucha cueva Pero bueno De todo Yo creo que aquí Voy a hacer una casa Provisional Si perfecto Por acá adentro Para no se Para hacer un poco De tiempo Por acá vale Por estas zonas Y yo sé que no ven nada Es por poder subirle El brillo Al video Vale Para que ustedes Vieran un poco Perfecto Vamos a abrir por acá Y voy Dios Tío Que saqueo Que salseo Se está haciendo ahí Ok Vamos a irnos por acá Vamos a ponernos Este Todo Vamos a quitar todo esto Y bueno Pero por qué Vamos a hacer una casa Provisional Que si normalmente En tus series No haces una casa Provisional Bueno porque aquí Voy a recuperar materiales Vamos a agarrar piedra Recuperar piedra Así A partir de aquí Vamos a ir por acá Vamos a quitar esto 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 Vale Y bueno Este acá abajo De tener mi twitter Vale para seguirme No sé si quieres seguirme O nada Pero bueno Simplemente síganme Bueno simplemente síganme Yo sé que estoy haciendo mucho spam Pero bueno Y bueno Si puedo dejarlo Pues lo dejaré Si no pues se me pasó Me da pereza Vale Entonces bueno Estos son mods Nuevos Vale Los que estoy utilizando Ahora mismo Porque como tal No he visto los mods Vale O sea Se ha agregado los mods Y ya está Y nada más Bueno vamos a ver Si esto es el tricapitator O Vamos a ver Y si como ustedes ven Es el tricapitator Pero sale el tricapitator Pero de De esto vale Entonces bueno Vamos a ir por acá Hasta que se nos acaba el pico Vale Y cuánto duró el anterior video Duró como Cuatro minutos ¿No? Pero ya me quedo hasta los días Vale O sea O sea Cada vez hasta los días Obviamente Y bueno Mientras pues vamos a hacer Un construcción Y bueno Este más quiero Decirles que Gracias por todo el apoyo Que están dando el canal O sea Están dando mucho apoyo Si Pero en los videos anteriores Han visto Todas las Todos los suscriptores Han visto el video Pero no han dado like No importa Simplemente con que me comentéis Acá abajo Pero bueno También También den su like O sea Se apoyan Y me motivan más Por ejemplo Yo he estado muy inactivo Si lo sé He hecho directo Si Pero por eso estoy muy Muy cansado Vale Aparte de que Son 48 minutos Vale Entonces bueno Espero que les haya gustado El video Dejenle like Comenten Y comparten Acá abajo Dejen su bonito like Y adiós